El colorido, la fiesta, el entusiasmo del fútbol grande está presente en línea. Y este es el comienzo del torneo nacional 1972. El movimiento a la pelota para River Plate, sin embargo el primer avance es para Boca Junior. Curio Animal. Curio Animal. Merlo. Sale River por izquierda. Más. Sigue más. Arco entra, gol. Gol de River Plate. Primera jugada de River Plate. Es el primer gol del torneo nacional. Primer minuto, gol de River Plate. Más grande que River Plate. Cuando tú haces un gol al minuto es porque a lo mejor lo podés agarrar frío, desacomodado, pero nunca, nunca, o sea, la confianza la tenés en el momento que entras a la cancha, pero nunca tenés que confiar con un resultado cuando te pones rápidamente ganándolo, y menos con Boca. Las chances del partido se acrecientan. River ganaba 1 a 0 y llega esta situación del mono más. Y en nueve minutos River le ganaba a Boca por 2 a 0. Enmudecía el estadio de Vélez. Vestejaban los unos y sufrían los otros. La infracción que el árbitro del partido Pestalino marca. El penal de Zunier ataja Perico Pérez. Siempre en el primer tiempo y River seguía ganando por 2 a 0. Era el amanecer del encuentro y esta chance para Curioni en el minuto 24. El partido se ponía 2 a 1. Y otra era la historia. Porque llegaba este gol de Mare Ponce. En el minuto 42. Siempre en el primer tiempo para poner las cosas 2 a 2. Pero en el minuto 45 y antes del cierre de la primera parte, teníamos más emociones en la cancha de Vélez. ¡Potente! Y Boca que de perder 2 a 0 pasaba a ganar 3 a 2. De esta manera se cerraban los primeros 45 minutos. Con Boca ganando la River en la primera fecha del Nacional del 72. Arrancaba la segunda parte. Y con el comienzo del segundo tiempo, iban a llegar más goles. Insistimos, está ganando Boca el partido 3 a 2. Los primeros movimientos, las primeras acciones. Y a los 6 minutos, otra vez Osvaldo Potente. Ponía a Boca en ventaja. Ahora 4 a 2. Parecía sentenciada la historia. Pero River no se iba a dar por vencido. Y 6 minutos más tarde, Oscar Más. El mono Más. Entre medio de todas esas piernas. Y después de que Rubén Sánchez no contiene el balón, observaremos cómo Más marca. Y aquí en la fotografía de la revista El Gráfico, se ve claramente que la pelota entra en su totalidad. Llega el gol de Moretti para el 4 a 4 en 17 del segundo tiempo. La coloca en su totalidad. La lectura del 4 a 5 en 17 del segundo tiempo. Yo tenía que estar en la tribuna como hincha, de repente, no sé, si tiro la radio, si tiro todo. Fue un partido vibrante. Minuto 45 del segundo tiempo, Morete, con este gol, River le gana a Boca 5 a 4. Y este fue el histórico del final de un partido que seguramente quedará grabado por muchos años. Bueno, sobre la hora del gol de River Play de Morete, y un festejo que va a prolongarse más allá de estos 90 minutos increíbles. Ahí están, detenidos como eres, los hombres de River Play, tumultuosamente, desordenadamente, reiteramos, en un partido increíble, a través de un 5 a 4 favorable River, que queda sellado en la historia de este clásico como uno de los más importantes. Ganó River Román, y esta es la resolida de su público para el equipo que esta tarde le brindó una enorme satisfacción. Este es el equipo de River.